México en pocas palabras Rius nació en Zamora, Michoacán el 20 de junio de 1934. Su padre muere cuando él tenía apenas seis meses de nacido. En el libro autobiográfico Mis Confusiones, que publicó al celebrar sus 80 años, Rius dice... Aunque usted no lo crea, yo llevo sangre india en mis venas. Por favor, güero y de ojos azules, blanco como carne de pollo y cara de gachupín. ¿Cómo va a tener sangre india en sus venas, don Rius? Ah, pues aunque usted ponga esa cara de interrogación, así es. Porque resulta que cuando yo nací mi papá estaba ya muy enfermo. Y mi mamá, con tantas preocupaciones y embarazada de alguien que ya no quería, iba a ser el quinto. Había perdido la leche. No tenía leche que darme. Nada de nada. Así las cosas. Buscaron a alguien que quisiera darme el pecho, con leche calientita y sabor a chocolate, pensaba yo. Y encontraron un aguario, una india purépecha, o benrozagante supongo. O como fuera, pero que tuviera leche hasta para aventar para afuera. Y así fue. Y puesto que la leche se convierte luego en sangre, yo presumo, para pena de los que no simpatizan con la indiada, como toda mi familia de entonces, de tener sangre india en mis venas. Nunca supe el nombre de esa pechugona, ni cuánto tiempo me estuvo dando a mamar la chichita, ni si me llegó a agarrar cariño o tirre. El caso es que gracias a ella salí adelante y me encanta relacionarme con los indios. E indias faltaba más, o al menos con gente de color serio. Aunque a mí me hablan en inglés creyéndome gringo, y los indios me ven con la desconfianza que veían a los conquistadores. Conmigo se da la discriminación al revés, lo que no es nada agradable, creo. El mérito más grande de Rius fue su conexión con la gente tocando temas muy sensibles, como el racismo, el cual veía en su madre, la política, la religión y hasta la nutrición de los mexicanos. Escribió más de 100 libros con el fin de educar y despertar conciencia para que el lector aprendiera a cuestionarse. Inventó un género narrativo con gran sentido del humor y logró que millones de mexicanas y mexicanos leyeran. Al morir su padre, la madre de Rius, Doña Guadalupe, decide mudarse a la Ciudad de México con Rius y sus dos hermanos. Estaba yo hablando de mi mamá, Doña Guadalupe Lupe, y no quisiera que se quedaran los lectores con la impresión primera de que era muy racista. Sí lo era, pero tenía otras virtudes que le permitieron sacar adelante sin esposo y con la animadversión de la familia paterna a tres mocosos con los que emigró a la muy noble y leal Ciudad de México. Es decir, a un mundo desconocido y a veces hostil para los provincianos como nosotros, que veíamos a la gran ciudad para sobrevivir por lo menos. Ya pueden imaginarse lo que le costó con sangre, sudor y lágrimas a Doña Lupe de escasos 34 años, sabiendo apenas leer y escribir, viuda y bonitilla salir adelante. No tenía dinero, era de ignorancia enciclopédica, muy católica eso sí, y por ende muy dada a imponer su autoridad a gritos y sombrerazos. Rehace hacer uso de la razón y quedarse con la fe de sus mayores, como es el uso de esta sociedad, y teniendo que vivir en un medio desconocido como era la necesaria burocracia. Desde luego, reconozco agradecido que mi mamá las debe haber pasado horribles para salir adelante, y en cuanto tuvo modo y manera de hacerlo, nos preocupamos mi hermano mayor Antonio y yo por sacarla de trabajar. Rius era el más pequeño de cinco varones, dos fallecieron y quedaron él y sus dos hermanos, Antonio y Gustavo. Su infancia estuvo llena de muchas carencias económicas. Rius vivió con su familia en una vecindad donde los baños eran comunitarios y solo podían bañarse los sábados, pues no había agua corriente y su madre debía cargarla desde lejos, apenas tenían para comer. No me da pena contarle, ni he tratado de esconder que fui niño de vecindad del rumbo de la Mercedes. Es más, a esa edad ni me daba cuenta que éramos pobres de solemnidad, quizá porque todos los que me rodeaban lo eran y yo no había entendido aquello de la división de clases con su lucha de herida, ni entendía yo claramente que había ricos, ni cómo se ganaba el dinero o se robaba casi siempre para dejar de ser pobres. Lo que sí puedo decir es que eso de ser pobre me marcó para toda la vida y hasta la fecha soy medio tacaño por cuidar todo. Digamos con el jabón, la ropa, la comida, no se diga. Y trato de ahorrar lo más que se pueda. Pero también debo decir que me sirvió para saber lo que es la pinche pobreza y defender dentro de lo que se puede a los pobres. Aunque yo he dejado de serlo por trabajar como descocido desde hace 60 años. La educación de Rius también fue muy limitada y el sueño de ser arquitecto jamás pudo cumplirse. Su madre quería que fuera cura por lo que lo metió en un seminario. Ahí estuvo 6 años hasta que a los 17 lo echaron, según dice él, por descreído y rebelde. Rius no tenía dinero para continuar sus estudios, así que después de varios trabajos llega a la funeraria de Galloso. La Universidad Galloso decía. Ahí era recepcionista, se dedicaba a contestar el teléfono y a recortar esquelas de los periódicos. En sus tiempos muertos se entretenía haciendo dibujos y caligrafía. Todavía no me explico cómo se hizo monero, don Rius. Pues viéndolo bien ni yo. Un día estaba haciendo mis letritas gariboleadas cuando llegó un cliente a pedirme el teléfono. Al acabar su llamada, que mientras la hacía, veía lo que yo estaba dibujando. Me dio las gracias, sacó de su bolsillo una tarjeta y me la entregó diciendo estas palabras mágicas. Si alguna vez hace algunos chistes, yo se los publico. Y se fue a no sé dónde. Veo la tarjeta que decía Francisco Patiño, director revista Jaja. A la semana de haber recibido la tarjeta, me estaba yo apersonando ante el señor Patiño para entregarle en sus propias manos una docena de dibujos mudos, inspirados en los dibujos de Steinberg, malísimos y casi calcados del maestro. Pero originales míos, me dijo que se los dejara, que los iba a ver con calma. Y milagrosamente a la semana siguiente, cinco de ellos aparecieron publicados en dos paginitas de la revista bajo el título Humor sin palabras por Ríos. Desde entonces, Ríos colaboró en las revistas y periódicos más importantes de México. Las primeras revistas que él creó fueron Los Supermachos y Los Agachados, dando vida a personajes con los que la sociedad mexicana se identificaba. Su libro más vendido es La Panza es Primero, donde critica la manera de comer del mexicano y da lecciones de nutrición. Falleció el 8 de agosto de 2017 en Tepoztlán, Morelos, a los 83 años. Aprendí en este capítulo lo interesante de conocer la vida de los artistas para saber cómo influye esto en sus obras. Agradezco al gran escultor Miguel Peraza por su valiosa participación leyendo los textos de Ríos y a la actriz Gabriela Coppola. Y te agradezco a ti que nos escuchas. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Juliet, ¡hasta pronto! México, en pocas palabras. Una producción de Roxana Río.